El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Perfecto, aquí listo, el cronómetro ya listo, en el horario, en el programador, paso a paso, dos de la tarde, así como ustedes, llegamos y empezamos puntualmente nuestra cita de todos los días, en este recorrido por la paternidad y la crianza, en el que nos montamos todos los días con el mejor, el único objetivo de tejer hogares, de ser mejores personas, mejores padres, mejores familias, y acompañar a nuestros hijos en todo lo que toca, todos los santos días de la vida, como padres que son. Bueno, ¿y qué más? Hola, León, hola a todos, bienvenidos a esta nuestra rutina establecida de lunes a viernes a las dos de la tarde, aquí está paso a paso, para que sigamos aprendiendo un poco, porque hay siempre, la gente dice, ¿dónde sacan tantos temas? Siempre hay de dónde. Eso es parte de la rutina nuestra, sacar temas, buscarlos. Pues, es que además hay un montón de enfoques, cosas por las que uno nunca se había preguntado y que tienen mucho que ver con la crianza de los hijos, que podrían facilitarnos esa labor, que a veces se hace compleja, por desconocimiento, por desinformación, porque somos complicados, porque sí nos gusta complicarnos la vida, o porque buscando lo mejor para ellos nos la enredamos, y aquí estamos como para darle un orden a eso, y la mejor manera de poner orden, sin duda, es establecer las rutinas. En ocasiones anteriores hemos hablado de rutinas, pero el enfoque de hoy tendrá mucho que ver, más que con el papel del niño para cumplir esas rutinas que día a día les enseñamos, es cuál es nuestra función como padres para lograr establecerlas, para acompañarlas, para que no se vuelva la misma rutina de siempre, algo aburrido, algo tedioso, ni la hora de la pelea de todos los días. ¿Cuál es ese rol del adulto que nos toca como padres? Eso es lo que intentaremos resolver hoy. Esta época es genial para hablar de rutinas, porque nosotros mismos estamos intentando retomar una rutina que traíamos, que se rompe, sí o sí, así no paremos de trabajar en una época como diciembre, el enero, cambio de año, mentalmente, psicológicamente, emocionalmente y físicamente, complica la cosa. Entonces, bienvenido sea ese tema. Mucho, 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 porque es que está terminando enero ya, ya van casi dos semanas de colegio para mí y todavía no hemos podido, todavía no estamos cuadrando la levantada, la acostada, el horario para las tareas, todavía está uno acomodando horarios de esas actividades extracurriculares que en los que van a estar, entonces es complicado. Pues si usted, como nosotros, también después de diciembre de vacaciones, tiene los horarios al revés, pues llámenos al 268-6033, como hemos quedado a partir de este año, para que nos cuenten. Bien, ustedes han implementado rutinas, simplemente hacen un calendario y le dicen a los hijos, ahí está, ahí está apuntado, mire a ver cómo lo hace, ahí está el horario, usted verá, yo no le voy a echar canta, letra ni nada. No saben cómo implementarlas, qué papel realmente deben jugar ustedes en la implementación de esas rutinas, pues comuníquense con nosotros, 268-6033, que aprendemos todos. Así estamos, entonces, comenzando paso a paso y de una vez, mientras solucionamos algunos detalles que tenemos con el video, vamos a darle paso entonces a nuestra vida real. Está con nosotros en Paso a Paso, Luz Andrea Sierra. Luz Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con nosotros, hoy es como una vida real experta, que va a servirnos desde las dos perspectivas para aterrizar un poco el tema de las rutinas. Me gusta mucho, Moni, además, porque es tía de María José, saludamos a María José, que tiene dos añitos y once meses, pero además Luz Andrea, que es maestra certificada en disciplina positiva, tiene una experiencia muy bonita, porque trabajó con niños en situación de calle, convivió con ellos en una institución y a través de las rutinas logró, digamos, transformar su vida también. Y no debe ser nada fácil tomar niños en situación de calle y volverlos a una vida de rutinas, de buenos hábitos. Que si de algo carecen los niños en situación de calle, es de rutinas, ¿no? Totalmente. No hay hora, no hay ley, no hay día, no hay fecha, no hay momento, si llueva, truena, relampaguee. O tienen sus rutinas, esas rutinas que nacieron de su vida en la calle, que muchas veces no tienen nada que ver con lo que exige la norma social o el buen vivir de un niño. Entonces es complejo cuando ya entras a interactuar con ellos. Para romper la rutina negativa, por llamarla de alguna manera, para convertirla en un hábito positivo. Exacto. Para que nos vamos entendiendo. Pues como esto se llama la vida real y a partir de tu experiencia tienes mucho que contarnos, elige por dónde empezar. Bueno, yo quiero elegir el primer punto que es el adulto debe trabajarse interiormente. Cuando yo no me trabajo interiormente no puedo acompañar a otro ser humano y más a un niño que está en desarrollo. ¿Y qué pasó en tu caso personal? ¿Cómo empezaste a hacerlo, a trabajarte interiormente? Bueno, yo crecí en un hogar donde se trabajó mucho como esa parte religiosa llevada como a estar en retiros espirituales, en grupos juveniles. Entonces vamos a hacer misión a los barrios, vamos a trabajar con los niños con más necesidades económicas, y de pronto con maltrato, con vulnerabilidad económica, etc. Y desde mi adolescencia eso fue y siempre quise ser maestra, no madre. No soy mamá, soy maestra. Ni quiero. De pronto lo quise, pero vi que no. No, me absorbió mucho el ser maestra y ser maestro es también ser un poquito mamá, un poquito papá, un poquito cuidador, ¿cierto? Entendiendo que hay un límite cuando estás en el colegio, lo que me toca a mí como maestra y lo que le toca a la familia. Pero cuando ya estás con los niños en condición de calle, ya yo viví la experiencia de ser madre, porque yo viví con 11 niños en una casa, en un espacio, en un hogar. Se hizo la experiencia de tener un hogar para 11 niños que tenían 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, pero por su grado de nutrición, por su carencia afectiva, por su carencia académica, tú hablabas con ellos o los veías y creías que tenían 8, 9, 10 años. Además, pues porque la falta de nutrición causó en ellos problemas en el desarrollo cerebral, en la parte física y en la parte psicológica. Y como método este de las rutinas, ¿cómo empezó a hacerse efectivo y qué pasó, cómo se fue dando la transformación con ellos? Bueno, primero yo me pregunté yo de qué soy capaz, yo qué puedo hacer. ¿Qué es lo que muchos papás y muchos maestros a veces cuando entran al aula no se preguntan? Bueno, llegó este grupo, me llegó este niño a la vida, ¿yo qué tengo para ofrecer? ¿Cómo lo voy a educar? ¿Cómo me criaron a mí? Luz Andrea, ¿a ti cómo te criaron? ¿Tú qué aprendiste? Pero ¿qué tienes que desaprender de esa educación que tuviste para poder enfrentar o no enfrentar? ¿Acompañar a este grupo de niños que llega a tu vida o a esta sobrina o a este sobrino, porque también tengo un sobrino que llegó a tu vida y a estos 11 niños que llegaron a tu vida y que tú eres esa adulta significativa? Entonces, bueno, ¿qué tengo para ofrecer? ¿Qué debo desaprender? ¿Qué tengo que investigar? ¿Con quién tengo que investigar? ¿De quién me tengo que acompañar? Y empezar a mirar a cada niño en su individualidad, no como una masa. Entonces, entender y ser sensible a la necesidad de cada niño, pero entendiendo que no siempre ellos van a hacer lo que ellos quieren o lo que venían haciendo. ¿Eso necesariamente indica, apunta o exige una rutina individualizada o se vale generalizar esto de las rutinas cuando, por ejemplo, en una casa hay hermanos, hay más de un hijo? Bueno, yo pienso que hay dos cosas. Entonces, disciplina positiva habla de la vida en comunidad, educar a los niños para vivir en comunidad. Entonces, hay unas rutinas que tienen que ver con la comunidad y se deben implementar desde pequeños, porque cuando llegan a los 10 años y nadie se ha preocupado de eso, va a ser más difícil. O cuando entran al preescolar, que empiezan los profes, ¿qué vamos a hacer con estos niños? Que se supone que debían traer unas rutinas que tienen que ver con la vida en comunidad y no las traen de la familia. Entonces, esa es una. Pero también los niños son diferentes. Entonces, en un salón de clase, en un hogar, yo no puedo pensar que Camilo y María José tienen que seguir lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen intereses distintos, su experiencia de vida es diferente, somos distintos. Hay unas cosas comunes que tienen que ver con la vida en familia, con la vida en el salón de clase. Pero está eso otro de lo que a mí me gusta. Entonces, a María José le gusta la música, le gusta leer, ya va a cumplir los tres añitos, por ejemplo, mi sobrina. En el hogar, con los niños, a medida que fuimos viendo las rutinas, organizándolas y todo, ellos fueron descubriendo que a uno le gustaba la música y de pronto no lo sabía. ¿Por qué? Porque nunca había tenido una experiencia significativa. A otro le empezó a gustar leer, al otro le empezó a gustar cocinar. Entonces, se fue viendo, al otro le daba más dificultad acostarse temprano, porque estaba acostumbrado a una vida de calle hasta las 12, una de la mañana, pegaditos de la pega. Porque la pega era eso que les daba seguridad, les quitaba el hambre y los hacía sentir como no tan abandonados, ¿cierto? Era como la mamá simbólica. Entonces, con las rutinas, ellos empiezan a pegarse, ya a sentirse importantes, a ver que su cuerpo cambia, su olor cambia, ya se miran al espejo y se ven más lindos, ya se preocupan por lavarse los dientes. Qué bonito. Entonces, es muy bonito porque es un proceso desde el olor, desde el querer mirarse al espejo, porque antes no, y tú eres totalmente el ejemplo. Yo quiero tener la piel tan suave como la tuya. Ellos me decían, Luchi, me dicen, Luchi, tú por qué no tienes cicatrices, tú por qué sabes leer también, tú por qué sabes... Entonces, ellos, cada uno, según su individualidad, se va interesando por algo. Y ahí empiezan a nacer las rutinas. Entonces, cuando uno es capaz de ver a ese niño, empieza, bueno, con... Voy a decir nombres así. Con Everde Jesús voy a trabajar esto, con Johnny voy a trabajar esto, con Alder voy a trabajar aquella cosa, ¿cierto? Pero hay otras cosas que ya son de la comunidad. Bueno, todos vamos a respetar la hora de la mesa, la hora del dormir, hay que lavarnos los dientes. Estos están estudiando, entonces hay que respetar el espacio, el ambiente, el ruido. Luz, pero hablando de esa preparación que debemos tener como adultos y de acuerdo a tu experiencia, pues uno pensaría que cuando se reciben unos niños en situación de calle que vienen con tantas carencias, pues hay una situación particular. Y uno a veces piensa que en la casa las rutinas las establece la cotidianidad. Pues aquí nos tenemos que levantar, nos tenemos que bañar, nos tenemos que ir a estudiar. Pero entonces sí, en esa preparación es necesario hacer un diagnóstico, digamos, y darnos un tiempo. Yo para el hijo mío, para el mayor, necesito esto y esto y esto, para el menor esto y esto y esto, para la niña eso. Yo además cabe con esa intervención de Leo preguntar si existen como varios tipos de rutinas, las necesarias y digamos requeridas por la cotidianidad y por las funciones del día a día que hay que cumplir y otras generadas espontáneamente por los gustos. Por el interés. O sea, hay niños que les gusta dibujar y a veces uno como adulto no les respeta su rutina de dibujo y uno quiere es que estén haciendo otra cosa, pero para ellos es muy importante llegar del colegio y sentarse a dibujar un rato. Y uno quiere es que hagan ya la tarea y puede que ellos la hagan después, pero la van a hacer. Pero a veces queremos que todo sea exactamente como nosotros lo decimos. Y hay una parte ya del soltar lo de las rutinas, es que ellos ya se vuelven responsables, independientes y ahí ya lo logramos. O sea, cuando un niño llega, se quita el uniforme solo, dibuja un rato, uno debe darse el tiempo de observarlo sin juzgarlo, porque es que a veces queremos que todo sea ya, como nosotros lo decimos así. Primero esto, después esto. Puede que para ellos lo que para nosotros es de tercero, para ellos sea de primero. Y que lo que es para nosotros primero sea tercero, pero lo van a hacer. Entonces, por eso es que nos estresamos tanto, porque queremos que ellos hagan todo como... Cierto. Entonces, no les respetamos esa individualidad. Hay momentos en que sí es haz lo que digo. ¿Cómo lograste coordinar esas rutinas propiciadas por el interés con las que necesariamente hay que cumplir? Pues hay que desayunar, uno no desayuna a las 12 del día, así lo vaya a hacer, ¿cierto? Uno desayuna en la mañana, almuerza al mediodía y luego cena. ¿Cómo se coordinan unas con otras para que no ocurran esas interferencias a veces causadas por nosotros mismos? Hablando de la experiencia con los niños en el salón de clase, yo digo que el amor, el respeto por el niño y mucha paciencia mía, porque a veces no es fácil. Van a haber tres o cuatro que te copian inmediatamente y hay otros que no. Entonces, hay que... Con estos de pronto hay que hablar menos. Con estos que se demoran más, que dan más dificultad, hay que esperar. Que pasa igual en la casa, porque un hijo nunca es igual al otro. Y manejan ritmos distintos, gustos distintos, personalidades, reaccionan distintos. Y uno a veces cree, perdón, Luz, que se fija una rutina para los dos en la casa, pero para ciertas cosas hay que acompañar, más que esperar, hay que acompañar más a unos que a otros. Y saben que descubrí yo, que el peor error que podemos cometer como adultos es compararlos. Porque son seres diferentes, son seres humanos distintos. Entonces, cuando tú empiezas a compararlos, ya ahí empieza a resquebrajarse. La relación con ellos y entre ellos. ¿Sí? Pero es que mira a tu hermano, porque sí se lava los dientes cuando yo digo y el otro no. Pero es que mira que Juan sí hizo la tarea rápido y tú no. Pero este siempre me hace quedar mal. Exacto. Entonces, porque ahí de alguna manera les estamos afectando su autoestima. O otro error que cometemos es negociar el afecto, porque no hacen las cosas en el orden que nosotros les decimos. Entonces, tomamos una actitud como, me desfraudaste, o hay mamás o papás o adultos, ya no te quiero. O ya no te voy a regalar tal cosa. Pues empiezan ya los estilos de crianza. El autoritario, el permisivo, ya empiezan esas. Tengo como varias preguntas. La primera es, ¿es un tema que ya lograste o en el que todos los días hay que insistir? Todos los días. O sea, ya, chulean las rutinas, las tienen clarísimas, ya funcionan. Todos los días. Vuelven y entran al colegio, cambio de horario, cambio de profesor, cambio de materias. Mira, todos los días. Y hay que tener algo claro. Que los niños vienen de otros maestros. Cuando hablamos del colegio, vienen de unos maestros con los que tenían unas rutinas de cierta forma. Y llegan al aula contigo y de pronto están las mismas rutinas, pero de otra forma. Y empieza, profe, pero la profe el año pasado no nos pedía esto. Pero el profe tal cosa. Entonces empieza el diálogo, la negociación y el entender eso de la flexibilidad. Y es que todos somos distintos. Ese respeto por la diferencia. Es como cuando, no sé, las mamás llevan los hijos a la casa de la hermana o de la tía. Y empiezan como, pero es que eso no debe ser así. Y la otra dice, no, pero es que yo lo hago de esta manera. Aquí es como en la televisión. En mi casa. Exacto. Entonces empieza ese tire y afloje, tire y afloje con eso. Entonces ahí es como ser uno, mantenerse en el punto bien sin perder la calma y sin comparar, sin gritar, sin chantajear. ¿Cuánto tardó más o menos en tu caso, eran 11 niños, teniendo en cuenta eso, lograr al punto en el que pudiste decir, bueno, ya hay unas rutinas como claras que nos permitan avanzar? Más o menos tres meses. Tres meses. Ahorita es una de las preguntas que quiero preguntarle a la experta. Mínima, mínima. El famoso de los 21 días, ¿no? Sí, creando los hábitos. Yo tampoco soy muy partidaria de eso. Pero tres meses porque habían otros adultos involucrados. No estaba sola. Sí, no estaba sola. ¿Qué cambios empezaron a suceder? ¿Cuándo lo lograron? Bueno, el primer cambio es que aprendieron a leer y a escribir en tres meses. ¿Por qué? Porque tenían 12, 15 y en tres meses aprendieron facilísimo porque habían los chicos de los colegios privados, iban y hacían las tutorías y las alfabetizaciones con ellos. O sea, hubo demasiados adultos acompañándolos. Entonces hubo mucha motivación y ellos se sintieron queridos y empoderados y protegidos. Y cuando un niño se siente amado, seguro, que no tiene hambre, que no tiene que ir a pedir, o sea, todo lo que le llega son esponjitas. Obviamente tienen su carácter y a veces se desaniman, otras veces se enojan, otras veces quieren volver a la calle. Y ellos tienen hoy todavía ese acompañamiento, porque digamos que el temor que le da a uno, escuchando esa historia tan bonita, tres meses, unos cambios tan importantes, es que salgan, pierdan ese acompañamiento y que se derrumbe todo. O que tan fuerte logra ser ese resultado de las rutinas, que puedan salir ellos de ahí, digamos no tener ese mismo acompañamiento que venían teniendo y seguir ellos solitos, soportados sobre esas rutinas. Bueno, eso fue hace ya años, ¿cierto? Muchos de ellos ya tienen hogar, un hogar, tienen hijos, otros desafortunadamente pues fueron asesinados, pero sobre todo los que tenían ya una situación psiquiátrica. Los otros están bien. O sea, solamente de esos 11 hay más o menos tres que no pudieron. El resto tienen un trabajo estable, estudiaron una técnica, hicieron su hogar o tienen su negocio. Sí, como esto lo lograste a partir de la disciplina positiva, yo asumo que para establecer esas rutinas, cosa que nos cuesta mucho a los padres, no hubo gritos, no hubo amenazas, no hubo golpes. ¿Cuál es el truco? No, pues no, amenazas y golpes no, pero gritos a veces se salen, el amor, el respeto, el diálogo, el ven hablo contigo, el no compararlos, el buscar ayuda profesional cuando era necesario, o cuando yo sentía que no era capaz pedirle el favor a otro de los educadores, hablar con él que en este momento no puedo, porque eso es algo, nosotros a veces como adultos queremos tener el truco para todo, creemos que somos dioses y hay días que no, no podemos, no queremos, estamos cansados, nos damos por vencidos, entonces yo pienso que es eso, o sea, también reconocer mi límite, ese es... Y como padres nos pasa muchas veces, nos cuesta a veces reconocer que no somos capaces, que se nos salió la situación de las manos, y también nos cuesta decirle a la pareja, dale vos que yo no estoy en este momento con geniecito pues para aguantarme, pero además, Leo, que es otra de las cosas en las que pecamos, decirle a la pareja así, dale vos, o sea, es que terminamos enojados es con él también, ¡Ah, no me gustó todo! Chutándonos la pelota de ella, yo le he que estoy ya, ¡Esto ya está aquí! Sí, como haciendo al otro sentir también culpable. Como maestra lo digo, y en esta experiencia que tuve de madre o como tía, yo digo que lo principal, es decir, llegué al límite, estoy en mi límite, ayuda, pero sin tirar la pelota, sino, vení, estoy cansada, no sé qué hacer, creo que estoy dañando todo lo que he hecho porque se me está yendo la mano en común, le estoy llamando la atención, estoy tensa, entonces reconocer eso es muy importante, hay personas que no lo reconocen y siguen así y dañan totalmente todo el trabajo que se ha hecho con el niño. Ok, valiosísima esta experiencia, entonces para introducir nuestro tema de rutinas, ya vendrá nuestra experta, les debíamos el video, nos vamos al corte, disfrútenlo y ya volvemos, mil gracias. Estás viendo Paso a Paso. Volvemos a nuestro Paso a Paso con la frase que dice, las rutinas diarias son para los niños lo que las paredes son para una casa, les da fronteras y dimensión a la vida. Ningún niño se siente cómodo en una situación en la que no sabe qué esperar. Hoy hablamos de rutinas en nuestro Paso a Paso, ya lo saben, si todavía están enero, si después de vacaciones, los horarios siguen al revés, pues llámenos al 268-6033 para que hablemos de rutinas, porque ya está con nosotros aquí la experta en Paso a Paso. Sandra Patricia Orozco. Sandra, bienvenida de nuevo a su casa, ya que es Paso a Paso. Sandra, magíster en neuropsicología y educación, guía Montesori, certificada en disciplina positiva para familias, trabaja en la Secretaría de Educación en el programa Escuela de Torno Protector, tiene su propio proyecto de Educando para la Vida, madre de Salomón y Sara, y qué tantas cosas más. Bienvenida. Y con esa hoja de vida, lo primero que voy a preguntar es ¿por qué llora una señora con esa hoja de vida viendo ese video? Este, ay, no, porque me conmueve mucho. Cuando lo vi, inclusive se lo mandé a Salomón y a Sara, porque era eso, pues es la esencia de la rutina. El señor todo el tiempo le hacía un baile, pues era un vínculo. Sin temer al ridículo, que es lo que le da uno miedo. Y el chico llegó un momento en que, ay, tan ridículo mi papá. Y cuando tuvo el bebé, entendió. Y lo llama, y Dios que te va, me dan ganas de llorar. Y lo llama y le pone, pues que él también estaba, eso fue una rutina que le quedó súper instable. Eso es otro mensaje, lo único que le decía a la mamá, espere que tenga los hijos. Espere que tenga los hijos. Espere que tenga los hijos. Eso me parece bien. Uno, ¿cómo hace cuando a ellos les empieza a parecer lo que uno hace? A uno no le importa, pero a ellos ya a uno les parece muy ridículo. ¿Por qué no le destruyan el corazón? Pues primero hay que entender que la adolescencia es criticar al adulto. El adolescente todo el tiempo te pone a prueba. La habilidad mental, los conocimientos, entonces él te lleva al límite, te lleva al límite. Y eso es lo que él está buscando. A ver, pues si usted es tan adulto, ¿hasta dónde me va a responder y hasta dónde no? Entonces es el tiempo donde uno más tiene que respirar y entender que su crítica es parte de la construcción de su pensamiento, pero realmente no la intención de él, no va como a destruirte, sino que él se empieza a separar del papá y de la mamá y dice, este no es tan perfecto como yo creía, pero es que vos también haces tal cosa, pero a mí me estás diciendo esto y haces otro. Y uno se mira y uno dice, ay, sí, no me había dado cuenta. Es que siempre me acuerdo de estos momentos de, yo creo que la he contado aquí la historia de Jaime Moreno, nuestro director de programación, que llevaba a la niña al colegio, ay, chao papá, chao papá, chao papá, un día llegó y estaban todos los amiguitos, chao Jaime, que le vaya bien. Sí, porque ellos también ya se empiezan a, no quieren, es que ahí cambia la rutina y eso es muy importante tenerlo porque la rutina no son solamente lo que vos haces diariamente con ellos, sino que también hay rutinas de comunicación. Entonces la forma en que vos le hablas a un niño de seis años no puede ser la misma que le hablas al de doce y vos todavía le hablas como si tuvieras seis años. Mi amor, hermoso, que te vaya bien hoy, filas con la lonchera. ¡Ya me apaño! Sí, exacto. Entonces, cierre la puerta pues del carro que sigue ahí para adentro, ay, su mamá, es cierto. Entonces uno tiene que entender que ya hay que hablarles de otra manera, bueno, que te vaya muy bien, mucha suerte. Si él se acerca al vez usted lo da. Hay que cambiar la rutina. Claro, usted lo da, si no, usted respeta. Nos adelantamos un poco del contexto, pues obviamente por la situación, pero pues ya que lo tocamos, entonces hay diferentes clases de rutinas. Y antes de mencionarlas, ¿qué es una rutina realmente? ¿Es algo que siempre se repite? ¿O cuáles son las condiciones para nombrar la rutina? La rutina es el camino que me lleva a la independencia. Cuando yo hago una rutina todo el tiempo, todo el tiempo, y luego se forma en un hábito, cuando es un hábito instaurado es porque el niño ya no me necesita. Supongamos comer solo, manejar la cuchara, el tenedor. Vos primero le mostrás, tenés que esperar que el cuerpo madure para que coja la cuchara. Y ya llega un momento donde él lo hace solo. Eso ya es un hábito, ¿cierto? Y no tienes que estar ahí pues como acompañando. Entonces hay hábitos de independencia, hay hábitos de alimentación, hay hábitos de higiene y hay hábitos de pensamiento y también hay hábitos de trabajo, que es una propuesta que sale más del método Montessori, que a mí me pareció más completa que las otras que había leído. Entonces vos para cada hábito desarrollás un programa de rutinas. ¿Qué necesito yo de rutinas para que él sea independiente? Supongamos si es pequeño, aprender a vestirse, a desvestirse, a comer solo. Los de higiene, la lavada de los dientes, la bañada, que esté bien presentado, que si está sucio que se cambie. Los de alimentación, que coma de todo, que coma solo, que en dónde se comen, ¿sí? Los de pensamiento se hacen a través del material que uno les ofrece para trabajar y esas rutinas de actividades que vos vas planeando en el aula de clase o en la casa. Y asumo ahí también, un error muy frecuente de los papás es en solucionarles todo. Exacto. Para cada cosa les tenemos una solución. No se puede. Por no quererlos ver enfrentarse a pequeñas dificultades. Porque cuando vos no le permitís que se enfrente a la pequeña dificultad, de grande tampoco lo va a hacer. Entonces eso es lo que pasa. Pues muchas madres y abuelas de José nos llaman al 268-6033. ¿Cómo Marta? Que está en la línea. Marta, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Abuela de José, ¿qué edad tiene José, Marta? Tiene tres años y siete meses. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta o tu experiencia? Lo que pasa es que la inquietud es, José empezó a estudiar hace dos, tres días y él no tiene pues muchas habilidades. Lo metieron en un grupo donde hay unos niños más adelantados, así él se ve alto y todo, pero no tiene los adelantos que tienen los otros. Y pues la profe como que lo regaña porque no hace las cosas bien. Entonces él ya en la noche no quiso dormir, pasó inestable. Al otro día cuando madrugó ya dijo que él ya no quiere volver, no quiere volver. Pues como que le cogió miedo a la profe, no sé, en todo caso me preocupa porque pues lo que se iba a hacer era adelantarlo y no. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque ya, no, él no quiere volver. Muchísimas gracias, súper válida tu preocupación. Yo estaría igual de angustiada, pero por suerte hay aquí quien nos pueda sacar de la duda. Yo trabajé por muchos años con niños pequeños, cierto, también fui maestra. En el periodo de adaptación los niños cambian por completo porque es algo totalmente nuevo para ellos. Pues es que además está muy pequeñito, tiene tres años y siete meses. El que esté en un grupo con niños de mayor habilidad yo lo veo como una fortaleza porque lo pueden catapultar a otra parte. Primero, yo le recomendaría que corroborara la información que el niño le da con la maestra y le preguntara cómo está, porque no siempre pasa que sea la maestra la que lo regaña a él. Puede que yo te esté regañando a vos, pero vos llegas a la casa a decir que fue a vos el que te regañaron. El niño proyecta. Entonces, siempre las cosas que van y cuentan no es que sean mentirosos, sino que es la forma en que el niño va aprendiendo. Entonces, sería hablar con la maestra, qué es lo que está pasando, cómo la ven. Y ahí el tema principal de hoy, que es el adulto, es la calma del adulto para acompañar el periodo de adaptación. Porque entonces si empieza ahí, no, está mal, no, es que mira, es que esa profe ya se lo montó, es que yo le dije, es que para qué lo metió, la angustia. Esa angustia el niño inmediatamente la absorbe. La percibe, sí. La absorbe. Entonces, el adulto es el que tiene que estar tranquilo, tiene que ir a hablar, mirar el espacio, quedar ella tranquila con lo que está viviendo y lo que haya corregir, que se corrija y ya acompañar al niño. Porque de lo contrario, es más difícil la adaptación. En adaptación, ellos van a retroceder en el sueño. Si no se orinaban, puede que se empiecen a orinar. Si no comían, menos van a comer. Y es normal, haya o no regaño. Y es normal, haya o no. Cuando usted va a llegar, si usted se va a vivir a otro país y no conoce a nadie, usted llega sola a su trabajo, eso le produce una angustia. También me orino, sí, con seguridad. Total, con seguridad. Eso mismo le pasa a un niño cuando entra a una institución nueva, es lo mismo. Entonces, el periodo de adaptación hace que uno retroceda, porque él no tiene la capacidad para decirle, abuela, estoy estresado. Ese periodo de adaptación, me imagino, lleva muy ligado, muy de la mano con el establecimiento de la rutina. Total. ¿Cierto? Sí. ¿Para qué sirve entonces la rutina? La rutina, veíamos, la frase de Greco, pero un poco más aterrizada allá en lenguaje paso a paso, ¿para qué nos sirven esos diferentes tipos de rutinas que ya mencionamos? Las rutinas sirven para que el niño se tranquilice y se autodiscipline y aprenda independencia. Y al adulto le ayuda a disfrutar de la crianza. Genial. ¿Cierto? Si las tengo claras. O sea, el truco, muchachos, después de... ¿Cuántos programas? Y aprovechar el tiempo. 600. Está en la rutina. Está en todo, es que en la vida de uno. Entonces, ¿cuál es el lío ahí? Que si vos en tu infancia no tuviste rutinas, no te las dieron porque tu hogar no había, eso no era importante. Entonces, ahora que se está dando todo esto, vos no podés acompañar a un hijo o a una hija si vos no tenés rutinas. Porque la rutina se enseña con las neuronas espejo. Entonces, yo no puedo, no es que es hora de acostarse si tienen tres años. A ver, a ver, y yo sigo a dormir. A ver, dice que yo no voy a ver Netflix. Y yo, exacto. O me pongo a trabajar o me pongo a hablar por teléfono porque si yo quiero que ellos se acuesten, todo el hogar debe entrar en silencio y se deben acostar. Entonces, esa es la manera más fácil de hacerla para que ellos la quieran, pero más difícil para uno porque uno tiene que hacer renuncias. Y eso es lo que más nos cuesta. Porque por lo general uno acomoda la rutina a la necesidad de uno, no a la del niño. Esas renuncias que claro que existen, creo que todas las mamás y todos los papás tenemos evidencia de que las renuncias existen, sobre todo en el establecimiento de las rutinas. Esas renuncias son a corto plazo porque justo establecemos las rutinas para ganar un montón. A corto plazo. Luego cuando ya está establecido que se duermen a las 8, pues de 8 a 10 tenemos un tiempo gigante. No, y cuando llegan a la adolescencia, por ejemplo ahora que yo tengo a Salomón y a Sara, pues en plena adolescencia uno sí ve que ya hay cosas que uno no tiene que estar pendiente de nada. Entonces, por ejemplo, bueno, listo, la rutina ya para aquellos adolescentes. Lunes en la noche, Salomón arregla la cocina, Sara, los miércoles andan, entonces ya tenés dos noches libres, que no tenés que estar preocupada pues como de esas cosas. Y ahí la mamá donde dice, mientras yo arregle la cocina, yo voy a arreglar las uñas. Exacto, me leo un libro o hago cualquier cosa. Vamos a ir, termina, termina, Sara. Una cosa que es muy importante es que dentro de la rutina tiene que haber mi rutina personal, mi rutina de autocuidado como adulto, mi espacio, irme a jugar, hacer deporte, ir a conversar con las amigas para después llegar y acompañar esa rutina. Porque si no, usted no tiene ese espacio para usted, usted se los come vivos. Autocuidado. Usted vive rendida. Sobre todo aquellas mamás que lo son 24-7, que no tienen ni un espacio, están a cargo de los hijos todo el día. Una horita que saquen es fundamental para volver a disfrutarlos. Para recargarse. Es que ya uno deja de disfrutar. Llega un momento en que uno ya no los disfruta, no los quiere ni ver. Ellos tampoco a ustedes porque entonces ya uno está alterado. Es que nos ha pasado a todos. Así es, Moni. Mejor reconteste Leonardo. Sol, Sol, Sol está en la línea. Mamá de Alejandro, 268-6033. Bienvenida, Sol, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué edad tiene Alejandro, Sol? Tiene tres años. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta? Él cumplió tres años en octubre. Ingresó en noviembre. Ese último mescito a la guardería. Resulta que allá, yo no sé qué pasó. Él comía muy bien. Sabe que hay que cepillarse. Lo del baño, todo. Y ese mes fue fatal. O sea, no quería que no comía ya. Aquí problema para acostarse, para bañarse, para cepillarse. No sé qué pasó. Bueno, ya este año ya lo estamos retomando. Vamos a ver cómo nos va. Yo quería preguntarle algo a la doctora. O sea, digamos, las rutinas se hacen según la familia. Yo sé que, digamos, él debe estar durmiendo a las ocho de la noche. Y hemos procurado hacer esto. Pero mi esposo llega del trabajo a las siete y media. Entonces, es imposible que él llegue ahí mismo y se acueste. Y Alejandro como que espera al papá. Como que él sabe que él no se va a dormir todavía. Es algo impresionante. O sea, yo he de lograr que él se duerma. Digamos que se duerma a las siete de la noche. Que ya sabe que, o sea, ya sé que sigue derecho hasta el otro día. Pero sí él siente, o sea, él es como esperando el papá. Sol, muchas gracias. Gracias a ustedes. Creo que yo también lo esperaría. Muy grave entrar a negociar una horita de ver al papá. La rutina tiene que ser partires de la felicidad de la familia. Pero eso yo creo que ahí se aplica muy bien lo que dijiste ahorita, Sandra. Uno cuadra la rutina pensando en uno. Y uno no ha pensado que lo que necesita Alejandro en su rutina es media horita más para disfrutar con el papá. Media horita, una horita más tarde que se acueste, pero se acuesta tranquilo. Una horita más de felicidad compensa una hora de sueño. Total, o sea, no también tiene que ser flexible y hacer como esos acuerdos de las necesidades, pues qué bueno que pueda. Y que el papá llega además a estar con él. Eso me gusta de este tema. Como entender un poco que las rutinas sí son negociables y que son adaptables y ajustables a cada momento, a cada edad, a cada etapa y a cada situación familiar. Porque las mamás somos muy dadas a que todo tiene que funcionar en el horario, ¿cierto? O sea, en una psicorrigidez. Y ponemos siempre el ejemplo de alimentación complementaria empieza a los seis meses. Pero si dos días antes le damos una galleta, Dios mío, la embarramos. Sí, sí, sí. Y así somos para todo, entonces se nos vuelve la vida muy maluca. Es que el truco de la rutina no es el horario. El truco de la rutina es la secuencia. Por ejemplo, en semana hay familias que se levantan y primero desayunan y después se bañan. Hay familias que primero se bañan y después desayunan. O sea, eso no es... Ay, no, imposible. En la mesa ya tiene que estar bañado. No, cada quien lo decidirá. El fin de semana no se van a levantar en el mismo horario, pero se conserva la misma secuencia de la rutina. En esta casa nos levantamos, desayunamos y después nos bañamos. Así sea. En semana a las seis y el fin de semana a las nueve es la secuencia en la que se hace. Realmente eso es más importante que el mismo horario. ¿Qué pasa? Ale, le cedo el turno. Bueno, gracias. Porque es que con lo que dice Sandra, me acuerdo una cosa también muy importante, establecer esa rutina. Pero también uno negocia con ellos, que vamos a hacer esto, crea su horario. ¿Dónde está la diferencia? Para que una cosa sea motivar y no cantaletear a partir de lo que se construye con ellos. Porque muchas veces hacemos la rutina, ahí está lo que decía yo, ahí está en el tablero, ocho de la mañana, listo, levantada, pues. Exacto. ¿Cómo ese estrés que maneja uno al día, aunque haya diseñado su rutina, aunque la haya hecho con ellos, cómo ser motivador y no cantaletoso? Que es en lo que termina uno casi siempre... Vea, y más que motivador, que la misma rutina resulte atractiva para ellos. Exacto. Que no sea una tortura a la base de los dientes, que no sea una tortura a ponerse la pijama, que no sea una tortura a sentarse a comer, sino que sean cosas que sí hay que hacer, pero que a la vez las disfruten. Vea, algo de lo que decía Lucha ahora, hay rutinas generales, pero hay rutinas individuales. Entonces, cuando yo observo a los hijos, yo, por ejemplo, veo a Salomón, suena el despertador y él es como un militar. Tim, de una se levanta. Sara, levanta la mano. Cinco. Para allá voy yo, para allá voy yo. ¿Cierto? Entonces, para uno no empezar a pelear con esas cosas, uno va haciendo acuerdos, pero no nos está funcionando la rutina. Mira, la hicimos, que son las reuniones familiares, las juntas. ¿Vos qué propones para que funcione? Porque la que yo te puse no te está funcionando. Y también permitirles asumir consecuencias, pues si lo dejó el transporte. Vamos a negociar, no te levantas agüita en la cara, listo. Y él o él, el calzoncillo. Porque a veces es el miedo, es el afán de uno, ¿cierto? El afán de que, bueno, entonces, dejó la lonchera y no la llevó, por un día que aguante hambre, no le va a pasar nada. Pero no puedo correr a llevarle la lonchera. Dejó el cuaderno, porque no lo empacó en el morral, hizo la tarea, le van a poner uno, que se lo pongan. Pero no puedo llegar corriendo a dejar el cuaderno donde el portero, pues, de la institución educativa, que eso pasa mucho. Entonces, también la rutina permite que se asuman consecuencias de los actos. Y vos vas, entonces, bueno, a Salomón, lo dejo dormir un ratico más y encuentro la manera de llegarle a la otra. Entonces, como tú eres tan vanidosa, ¿qué tal si te levantas más temprano? Ah, sí. Que a uno no le empaquen lonchera para el colegio, sino que se la lleven calientica a las nueve de la mañana todos los días. También tiene sus consecuencias. No, pero cuando estaba chiquito, después me tocaba llevar y hacerme la misma. También nos decía, yo me voy, pero las ollas quedan ahí, el mercado queda ahí, usted se prepara. Fue un comentario lleno de envidia. Yo sé, Yesenia está en la línea con nosotros, mamá de María José. Yesenia, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, contento de que nos llames, Yesenia. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia con esto de las rutinas? Bueno, lo que pasa es que estoy en un proceso complicado porque apenas María José tiene 21 días. Entonces, ella con sus 21 días me ha creado ciertas inquietudes. Yo el tema de las rutinas en teoría lo tenía claro porque había visto varios programas y bueno. Pero ya se me ha complicado porque, por ejemplo, ella a veces toma la teta a las 4 de la tarde y vuelve y toma a las 6. Pero entonces ya sería la hora de empillamarla y organizarla. Pero entonces se le junta la hora de la rutina con la hora gris. Eso es lo que me ha pasado desde que empecé a implantarle como la rutina. Porque los primeros días ella dormía derecho hasta las 9 de la noche, por ejemplo, y entonces empezamos la hora gris más tarde. Pero desde que estamos empezando la rutina, que es el marajito, la puesta de la pijama, todas las actividades de la noche, la hora gris ya no es de 3 horas, sino de 5 horas. Se me ha complicado muchísimo. Y lo mismo en la mañana porque a uno le dicen es que hay que implantar la rutina desde el principio porque se demora más o menos 3 meses. Y en la mañana ya no siempre se levanta a la misma hora, entonces uno no tiene todos los días el mismo tiempo de hacerle todas las actividades. Como cuál es la orientación para seguir con ellos tan pequeñitos, ¿cierto? Porque yo creo que sería mucho más fácil con ellos más grandecitos, pero así como a la edad que está María José, ¿yo qué puedo hacer? Yesenia, muchísimas gracias. Eso es más fácil cuando están tan pequeñitos. Lo irás descubriendo en el camino. Por lo pronto, felicitaciones y bienvenida. Bueno, primero María José está muy bebé, está pues o sea demasiado bebé y la rutina está pensada en algo como muy general, pues como si fuera algo como una receta mágica. Entonces primero hay como que recuerde en qué momento se despertaba María José cuando estaba en el vientre. Porque el vientre lo prepara el embarazo, entonces al final del embarazo, ellos las mismas horas en que se despiertan son más o menos las mismas horas en que piden lechita. Ella tiene que ir avanzando al horario que la niña le está poniendo. Entonces si la rutina se le está cruzando con la hora gris, adelante la rutina y tenga la lista para que ya pueda tranquilizar. Tranquilizar ahí pues como, porque la hora gris está como muy larga y lo que tiene que hacer es conectarse. Literalmente paso de castaño a oscuro. Sí, tiene que conectarse qué es lo que está disparando la hora gris. Sí, entonces es más conectarse con la niña, ir al ritmo de la niña y no imponerle los horarios. Irla viendo a qué hora se despierta, a qué hora le va dando hambre. Ellos comen cada dos horas. Es imposible que ahora le duerma toda la noche, eso será después de los tres meses, cuatro meses. Ahora hay que estar ahí 24 horas observando y acomodándose la mamá a la niña. Esto no es tan fácil. A propósito de los 21 días, decía yo ahora que yo no soy tan partidaria de esa regla que se cumpla. Así como así, yo pensaría que esto y el tema de los hábitos en general, el de hacer ejercicio, el de una dieta, el de adquirir rutinas, toma más de 21 días. Claro. 21 días me parece muy poco. Pero es que son 21 días en la vida del adulto. ¿Por qué? Porque son 21 días lo que se demora en hacer conexiones cerebrales, nuevos caminos. Una rutina hace que las neuronas que no se habían juntado antes se den la mano. Entonces al otro día vos las repetís y ellas vuelven y se dan la mano. Entonces los 21 días hacen que se haga como un nuevo surco y quede establecido el hábito en un adulto. Si usted se puso el hábito de levantarse a las 6 de la mañana, ese es el reto de los 21 días. Y en el tercer día usted se levantó a las 7, tiene que volver a empezar. Porque por neurodesarrollo eso está más que comprobado. Cuando usted está instaurando rutinas en un niño, son mínimo 3 meses de trabajo continuo, no son 21 días. Porque es que el cerebro está creciendo, todos los días aparecen otras neuronas, aparecen un montón de cosas. Eso no es tan sencillo. Y cuántas de esas rutinas inclusive a uno aún le cuestan. Las rutinas del orden, por ejemplo, ser ordenado. Eso cuesta mucho. Cualquier rutina cuesta. Se te puede llevar la vida aprendiendo a ser ordenado. Para cumplir con nuestra rutina, estamos tratando de instaurar el corte, el segundo siempre a esta hora. Así que hacemos una pausa a esta hora en Paso a Paso. Nos vamos con el dato, pero ya volvemos. Nuestro dato dice, las rutinas y pautas de crianza que son fundamentales porque garantizan en gran medida la armonía, el equilibrio y la disciplina en la cotidianidad del hogar. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Cristófer, Isabela, Cristóbal y Martín. Cuatro hoy estuvieron de protagonistas en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasopaso.com.tv. Esos recuerdos de vacaciones. Venga, y las grandecitas, háganle publicidad. Y grandecitas también. Ya saben por qué, además, ustedes saben que empiezan a llegar los invitados, empiezan a llegar los regalitos, empiezan a llegar las cosas y después necesitamos ampliar mucho ese banco de información. Después de vacaciones quedan muchas grandecitas, pequeñitas, ¿no? Y fotos y recuerdos. Cuántas cosas salen, regístrenla, por favor, y la envían acá para que la compartamos en la pantalla, que nos alegra mucho todas las tardes. Hoy hablamos de rutinas y yo quería preguntarle a Sandra, porque es que también hablamos mucho de anticiparnos. Pero a la hora de descubrir o diagnosticar que necesitamos implementar una rutina, hay que prepararlos también o simplemente decidir, bueno, fin, arrancamos mañana con esto porque necesitamos resolver esto. O qué tanto plazo hay que darle a eso. Vamos a empezar una rutina, a ver si descuadramos eso en la casa. Es dependiendo de la edad. Ahora, si están pequeños, quienes establecen la rutina son papá y mamá, pues, o los adultos que estén a cargo. ¿Pequeños es? Pequeños es menores de seis años. Ok. Inclusive, si es que están pequeños, ellos están muy pequeños. Ya cuando están más grandecitos, uno va llegando como a los acuerdos de las cosas que no van funcionando, ¿cierto? Porque siempre habrán acuerdos que se pueden hacer, pero también hay normas que hay que cumplir. Pues, hay cosas que no se van a acordar ni se van a negociar, sino que hay que cumplir. E igual, también se pueden amarrar al asumir consecuencias, ¿cierto? Que lo hemos hablado a través de disciplina positiva, que no mostrarlo como un castigo, pero realmente lo que se hace es una consecuencia lógica de, bueno, listo, para salir el fin de semana hay que cumplir con una rutina diaria. Entonces, yo en silencio observo todos los días, mami, ¿puedo salir hoy? Besar y cumpliste esa semana con las cosas. No, mami, entonces, no, sí, no puedo salir. Que ahí se vuelve muy complicado con los castigos y los premios también, porque muchas veces solemos como papás poner la rutina, bueno, si hace esto, entonces si hay cine, si hace eso, si hay salida, si hay eso, si hay helado. Los míos, como ya están más grandes, la ventaja que tiene uno es que les pregunta, bueno, si de pronto no puedes cumplir con esto, ¿qué hay que hacer? ¿Vos qué estás dispuesto a asumir? Ah, no más, yo, pues entonces no salgo, sí, algo. Entonces, como es una cosa que sale de ellos mismos, no aparece como la figura del castigo, que es lo diferente. Ahora hablábamos de los famosos 21 días, de nuestro papel como acompañantes, adultos, acompañantes en el establecimiento de las rutinas, de incluso involucrarnos en la rutina para que ellos se empiecen a habituar mientras eso sucede y salimos a vacaciones, como es el caso. Todo se destruye, todo se desbarata, lo que tardó 21 días, se tarda un día en destruirse por completo. Y cuál es como el truco para retomar, ahora estamos diciendo, incluso a nosotros nos ha costado, sobre todo cuando empezamos año, las vacaciones de mitad de año tal vez no son tan traumáticas, pero es que fin de año, diciembre, parrandas, regalos, navidad, familia, tíos alcahuetas. Sí, la rutina cambia. Todo, es todo. Retomarla, incluso cuando a veces cambia la rutina y no es la misma del año anterior, sino que hay que cambiar horarios, hay que cambiar clase. ¿Cuál es como el truco ahí? El truco es, cuando ellos estaban más pequeños, yo por ejemplo lo que hacía era que por ahí una semana antes volvía a tratar de empezar la rutina que necesitaba. O sea, con eso ya nos cogió la noche, porque ya arrancamos. Ya arrancamos. Y yo digo una cosa, intenté hacerle una semana antes, no fui capaz, no fui capaz. Porque uno también quiere disfrutar hasta el último segundo. Es que por eso la rutina depende de cómo esté el adulto. Si el adulto siente que se tiene que imponer una cosa, empieza a pelear con él mismo y eso se vuelve un despelote. Es el adulto el que tiene que estar bien, es el adulto el que tiene que tener claras las cosas, que tiene que estar ahí como muy ecuánime para poder acompañar esa rutina. De lo contrario, todos tuviéramos rutinas, usted hace un cuadro, dice esto y lo chulea y ya, pero es que está lo humano, el mal genio que me da la rabia. O sea, que nos olvidamos de eso de retomarla, hay que volver a empezar. Sí, hay que volver a empezar, hay que construir de cero. Hay que construir de cero. Porque todo se ha dicho, las vacaciones de uno comienzan cuando las de ellos terminan. Exactamente. Y por ejemplo, le pasa a uno como profe, uno, esas primeras semanas, uno llega el lunes, son disparados, el miércoles medio cuadran, el viernes usted los manda a dinos para la casa. El lunes vuelven. Uno dice, Dios mío. Como el día de un mes. Entonces es volver a empezar, volver a construir y no parar, es la única manera. Pues ya saben que el truco de todo esto, hoy fue la gran conclusión, queríelos como quiera, edúquelos donde quiera, pero si no hay rutinas, no hay nada. Entonces empecemos por ahí, llévense estrensaje a la casa, toma tiempo, paciencia, hay que hacerlas con ellos, de nada sirve ordenarles, vaya haga, si no lo hacemos con ellos, pero valdrá la pena al final, y el final no está muy lejos, o sea, toma tiempo, pero no está muy lejos, vamos a ver los beneficios, los resultados, lo vamos a disfrutar, va a haber un ambiente rico, chévere en la casa, y sobre todo, que es el segundo gran mensaje, vamos a disfrutar de la crianza. Hay que ser también un poco flexibles, por eso si usted no nos vio hoy a las 2 de la tarde, nos puede ver mañana en la repetición, a las 8 de la mañana, y ahí queda la rutina cuadrada para una de las dos partes. Sandra, muchísimas gracias. A usted. Nos vemos, hasta la próxima. Va a sonar un poco paradójico, pero ¿cómo hacer para que todo no se nos vuelva rutina? Y paisaje, para disfrutar el aquí y el ahora, para que todo tenga un sentido, para no perder la capacidad de asombro, para enseñarlos a ellos a estar presentes. Mañana, 2 de la tarde, Telemedellín, siempre con vos.